Bueno, está conmigo el abogado Alfredo Ballarino Alemán, parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien, pues, ayer, este señor Ugaz, que es una especie de Superman, o por lo menos eso es lo que él cree, una especie de Superman latinoamericano de la justicia y de un montón de cosas, salió diciendo que él había leído el expediente judicial de Ricardo Martinelli y que ahí se había fallado solamente en forma y nunca se llegó al fondo. Sí, bienvenido. Saludos, buenos días a todos. Mira, lo primero que tengo que decirte es que en el sistema penal acusatorio no hay tal cosa como expediente judicial. Es decir, él no puede haber leído algo que no existe, para empezar por ahí. Entonces, las consideraciones que dijo, que yo tengo que decir, yo respeto cualquier opinión que sea contraria a la mía, pero primero sí veo de mal gusto una persona venir del extranjero, no haber estado en una sola audiencia de Ricardo Martinelli, no conocer el caso y venir a opinar sobre temas internos de Panamá. ¿Quién lo trae y para qué lo trae? Porque este ha sido un señor que llegó aquí, y tengo que decir, al inicio de este gobierno, llamaba la atención, del gobierno pasado, perdón, llamaba la atención lo que el tipo decía. Decía el tipo se agarraba de un sentimiento que sí quería a la gente, y era caiga quien caiga. Es una frase bien llamativa, porque de alguna manera la gente quiere justicia. Pero ese caiga quien caiga empezó a hacerse muy selectivo. Y entonces ya era, caiga incluso quien no debe, y los que deben no caigan. Entonces, eso empezó a cambiar eso, y la gente empezó a resentir este caiga quien caiga. Y yo sí lo he visto a él, no en esta ocasión, de Ricardo Martinelli, que me toca a mí como cliente. Lo he visto en diversas opiniones. Es que esa era una especie de saltarín, pero versión internacional. Versión peruana, sí, en efecto. Pero lo que te quiero decir es que este señor, que ha opinado en diversos casos, en diversas situaciones de lo que está ocurriendo, yo puedo criticar algunos temas de la justicia, pero yo tengo que saber dónde ubico la crítica. Vamos a poner que Ricardo Martinelli fuera el tipo más culpable del mundo de los expedientes de pinchazo. Vamos a poner que ese fuera el escenario. Si ese fuese el escenario, ¿quién es el culpable que el caso se haya caído, aunque se hubiese caído? Fuese el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es quien tiene la obligación de probar. Que, por cierto, ayer sacaron unas estadísticas desastrosas. Desastrosas. 4% solamente con condena y más de la mitad. Claro, y es que, permíteme, en este aspecto, si tú vas a un juicio y tú no traes, nosotros le preguntábamos a cada testigo, tú viste, no viste, lo escuchaste, supiste que dio la orden, te consta de cualquier manera, no, 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 no. ¿Por qué? Yo no espero, como penalista, yo no espero que todo el mundo lo haya visto, que todo el mundo estaba. Pero si tú me trajiste 30 testigos a juicio, desististe de 40, ¿verdad? Y tú supuestamente ibas a ser alguien, me tenía que haber dicho, uno me tenía que haber dicho, yo lo vi. O me dijo él. O él me dijo, o a mí me consta, o yo por lo menos lo veía que se estaba reuniendo. Fuese un chofer, un escolta, aunque no fueran las víctimas, un miembro del Consejo Nacional de Seguridad, uno que hizo el acto con él, lo que fuera, pero tenía que salir. O un documento, tenía que haber un documento, algo firmado por él ordenando, un memo, una nota, algo que hubiera, o una nota, o una evidencia pericial, algo que hubieran visto. Mira, aquí hubo un cruce de correo, aquí hubo estaba, aquí se mandaba el WhatsApp con la persona que pinchaba. Había una cuestión, pero eso es lo que tú tratas de llegar. Mira, agarramos evidencia física, fíjate, a él le capturamos la computadora, a él le capturamos un CD con esto. Eso es lo que tú buscas de alguna manera que se pruebe en juicio. Si tú no tienes nada de eso, y ningún testigo te lo vincula, y los testigos que tú estás trayendo como fiscalía, llámese los peritos de Contraloría, los peritos de Contraloría llegaron ahí y dijeron, Ricardo Martínez no tiene nada que ver con esto. Nada, cero. No lo mencionamos en el expediente. Yo tuve tal nivel de asombro ese día, que yo tuve que ir a donde el fiscal, y él sabe que es verdad lo que le estoy diciendo. Y le digo, mira, yo de verdad te pido que tú algún día, a lo largo de mi profesión, tú me expliques para qué vinieron esas dos tipos aquí. Porque yo de verdad no lo entiendo. Yo no puedo creer que la fiscalía traiga como testigo a dos personas, que lo que van a decir es que aquí nosotros, Ricardo Martínez Licero, no tiene nada que ver. Entonces viene este señor Ugaz, y este señor Ugaz viene a no opinar. O sea, literalmente, y te lo digo que lo digo con respeto, lo que ese señor hizo ayer fue un rebuzno jurídico. O sea, un rebuzno de proporciones mayores, y te lo voy a explicar. Primero, porque él no puede decir, yo he visto un expediente que no existe. Lo que en su momento dado tenían como cuadernillos de las supuestas extracciones de correo, supuestamente lo tenían prohibido ver hasta para la defensa. Es decir, ni nosotros lo podíamos ver. Entonces, yo quiero saber si es que Kenia o quién le enseñó eso a él. Porque entonces, ¿qué fue lo que vio? Pero eso no sería un expediente. Eso, en todo caso, sería un tema relacionado y sobre la cual la Corte había mandado a absoluta reserva. ¿Qué fue lo que vio usted, señor Ugaz? Porque en sistema penal acusatorio, expediente judicial no existe. Allá tú tienes lo que son las actuaciones preliminares, que una persona le da una entrevista al fiscal, y el fiscal tiene la versión de eso. Esa versión no sirve para nada si eso no llega a juicio oral, se somete al contrainterrogatorio con nosotros. Eso no tiene ningún valor, ni se lee en juicio. Es más, esa fue una de las críticas que yo tuve con alguien a quien aprecio, como el magistrado Harry Díaz, pero que nos ha traído esta diferencia, porque él dijo, ahí habían declaraciones de los directores del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué declaraciones? Si nunca llevaron a nadie, ningún secretario del Consejo Nacional de Seguridad, ni Molto, ni Gustavo Pérez, ni Alejandro Garú, a los tres los anunciaron como testigos de la fiscalía y nunca los llevaron. Entonces, ¿qué me va a estar hablando el magistrado Díaz de que habían declaraciones de los secretarios del Consejo de Seguridad? Por favor, eso no existe. Entonces, ¿cómo viene un señor Ugaz a decirme a mí que es que lo que pasa es que aquí él vio un expediente judicial y que aquí no se falló en el fondo? O sea, que aquí se mandó el archivo del caso y no se falló en el fondo porque fue temas procesales y temas de dilación de la defensa. Ese señor, que me diga eso y que me diga que es penalista a la vez, eso es una vergüenza. Aquí sí se falló el fondo del asunto y fue clarísimo. Dijo Ricardo Martinelli, no culpable. Y aquí fue tan claro ese fallo que se marcó que no es que aquí no se valoraron testigos, como dicen ellos. Ay, aquí no se valoraron testigos, aquí no se valoraron pruebas. No, sí se valoraron. Sí se valoraron. Lo que los jueces dijeron son es que ese testigo que yo valoré es un mentiroso porque eso es lo que dijeron los jueces. Ese señor vino mintiendo en esta declaración, en esta declaración, en esta declaración. Lo que los jueces dijeron fue estos testigos fueron comprados. Aquí este señor ganaba 750 dólares y de repente terminó ganando 8400 dólares. Eso está en el fallo. Yo no le puedo creer a un testigo que viene mintiéndome en diferentes declaraciones y que además fue mandado. Yo no le puedo creer a testigos que fueron conminados, que fueron agarrados y que aquí se habló de tortura, de gente que tuvieron tres meses guardado en un lugar porque le decían que esta tenía que ser la declaración. Aquí los jueces dijeron no te puedo creer cuando tú me cambias la declaración porque hace tres años y pico vino ese testigo protegido y en ningún lado, nunca, por ningún lado mencionó a Ricardo Martinelli. Y entonces de repente aparece en la audiencia y tampoco lo señala. Lo que dice es, lo que sí dice en la audiencia es a mí me contaron que esto iba para Ricardo Martinelli. Pero eso fue lo único que él dijo decir, un testigo de oída que le dijo al otro. Entonces, pero que cuando le preguntaron hace tres años no había dicho nada. Yo no le puedo creer a un testigo que dice que no conocía a una de las personas y resulta ser que era su primo hermano. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de mentira dentro de un expediente y aparte de eso, en las pruebas periciales que también lo valoraron los jueces y dijeron, señores, esa prueba pericial está bien que tú me la trajiste, pero traes sellos rotos. Esa prueba pericial fue alterada. Tiene cosas puestas en ese CD después de que el perito lo tocó. Al perito dice, yo no me puedo hacer responsable por lo que está ahí porque a mí me quitaban la evidencia que la debo guardar yo y me decían, no la tenemos nosotros que guardar, tú quédate callado. O sea, esos son los escenarios que le tocó ver a los jueces. Entonces, señor Ugaz, usted no estuvo en una sola audiencia, no estuvo cuando se leyó el fallo y no hay ningún expediente judicial que usted haya podido ni siquiera ojear. Y si lo vio y hubiese existido en el otro sistema un expediente judicial y un funcionario enseñándoselo, algún funcionario hubiese cometido un delito porque no lo puede hacer. Entonces, yo sí quiero que estas personas, y este es un llamado que yo hago a los otros medios de comunicación, y yo te digo, hay una diferencia grande, enorme con Nex. La gran diferencia que nosotros tenemos aquí es que a mí me pueden invitar, y en efecto yo soy parte de la defensa de Ricardo Martinelli, por supuesto que voy a defender su posición. Y claro que aquí viene gente vinculada a Ricardo Martinelli también, pero aquí tienen el espacio abierto. Aquí yo personalmente en mi programa los he invitado, a quien quiera venir, a Hogas, a Jarridía, a los querellantes, a la fiscalía, vengan y se sientan y se les da el espacio. Y esa es la diferencia que no estamos teniendo en otros medios. A nosotros no nos están invitando a los otros medios, no nos dejan espacio para ir a los otros medios. Y si alguien quiere sentar a Hogas, al magistrado Díaz, a los querellantes, a quien sea, y quieren decir lo que sea, pues perfecto, pero que nos inviten. Porque a mí sí me hubiera gustado preguntarle a Hogas, ¿usted vio el expediente? Sí, ¿cuál expediente? ¿Verdad? Y cuando vi los testimonios, ¿qué dijo fulano? ¿Qué dijo sultano? ¿Y qué dijo mengano? Es que lo que no entiendo del tal Hogas... Porque se iba a quedar gagueando. Es que él combatió a Montesinos y a Fujimori en Perú, pero se ha convertido en el Montesinos Panamé. Mira. El que crea el Montesinos Panamé. Sobre ese tema voy a hablar, porque estoy haciendo una investigación en Perú. Porque la gran fachada que le han dado a él, de haber sido el que supuestamente desmontó a Fujimori, tal parece que no es de esa manera. Tal parece que él sí inició algunas investigaciones, pero los casos los llevaron otros fiscales. Y él lo que ha hecho es hacer un libro de caiga quien caiga, muy popular, llevarse una serie de méritos que no le corresponden en Perú, y que ya yo me estoy averiguando eso. Y empezar con este tema de transparencia internacional, que son entes financiados por grupos económicos muy interesados. Y entonces los llevan a los países a seguir haciendo este tema del lawfare, que la gente lo va a ir comprendiendo. Mañana hay una demostración, una marcha, una protesta, en contra de la Procuradora General de la Nación. No tanto ya ni siquiera por la maldad de la señora. Es que es la incapacidad. Son los resultados. Esos resultados del 4%. Es la falta de confianza de la ciudadanía en esa señora. Le está haciendo daño al Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene que estar sometido a estos estreses producto del ego de esa señora, que no ha entendido que ella no debe estar en ese puesto, porque le ha hecho un daño terrible al país. Así es. Alfredo Ballarino, abogado del expresidente Ricardo Márquez.